En aquella época en la que no se conocía la luz eléctrica y las pocas callejuelas quedaban sumidas en la oscuridad a las 7 de la noche, comenzó a suscitarse un hecho que aterrorizó a la escasa y recatada población de entonces. Tan pronto en la iglesia mayor sonaban las 12 campanadas que marcaban el filo de la medianoche despertando a brujas y fantasmas, sobre el empedrado de la calle Bernardo Valdivieso se escuchaba el ruido producido por los cascos de un caballo que salía a todo galope y se perdía por las calles periféricas de la ciudad, que entonces eran apenas estrechos callejones. Las personas, admiradas de la audacia del jinete que se atrevía a salir a esa hora de la noche, se asomaban a sus puertas y balcones. Solo atinaban a ver un cuerpo con capa y sotana de cura, pero sin cabeza. ¡Dios mío! ¡Es un cura sin cabeza! Pero, ¿será que se hallaba a punto de culminar este reinado de terror impuesto por el cura sin cabeza? De repente, ocurrió algo inesperado. ¡Oye, oye! ¿Tú dónde andabas metido? ¡Ah, seguro que debajo de las faldas de su mamá! ¡Ya cállense! ¡Caballeros! ¡El cura sin cabeza sigue rondando la ciudad! ¡El periódico lo dice claramente! ¡Es mejor que nos vayamos a la casa! No seas gallina, Arturito. De aquí nos vamos directo a atrapar a ese cura sin cabeza. ¿Trajiste las cuerdas? Sí, aquí está. Pero, chicos, vamos nomás a la casa, ¿ya? Miren que dicen que ese monstruo... Si te atrapa, te eleva por el aire y te bota al piso. ¡Y sin piel! Mira, si no quieres ir, pues no vayas. Está claro como este traguito que me estoy tomando. Mira, corre, corre. Que tu mamá te tiene que estar esperando. Consta que yo se los advertí. Pero bien dice mi mamá. Ustedes sí son necios mismos. ¡Rezarás por nosotros! Provistos de una buena botella de licor para contrarrestar el frío de la noche y, ¿por qué no decirlo? También el miedo que les inspiraba su tremenda aventura. Los tres jóvenes fueron a apostarse a los dos costados de la calle Bernardo Valdivieso entre Miguel Río Frío y Rocafuerte. Y allí clavaron fuertes estacas, entre las cuales templaron una cuerda de tal modo que, cuando llegara el caballo con su jinete, solo pudiera pasar el primero por debajo de la cuerda. Mientras que el segundo sería derribado por la misma y allí lo atraparían, los que para entonces ya estarían bastante borrachos. ¡Ah! ¡Ah, carajo! No que sin miedo, ¿no? Claro que no teníamos miedo. Solo íbamos a buscarte porque... porque... Porque necesitamos más cuerda. Sí, claro, claro. Pero bueno, para que vean que yo soy del grupo, pues, aquí estoy. ¡Ah! ¡Cállense, mierda, que ahí viene! ¡Silencio! ¡Ahí viene! ¿Ya lo ves? ¡Ahí viene, carajo! Cuando las campanas anunciaban a las cuatro de la mañana, a lo lejos se escuchó los cascos del caballo sobre el empedrado de la calle. Los jóvenes esperaron a que se acercara el jinete y tropezara con la cuerda. Tal como lo habían previsto, llegó el caballo a todo galope y al toparse el jinete con la cuerda, cayó al suelo y sobre él se abalanzaron los jóvenes. Lo inmovilizaron a pesar de que estaban temblando de miedo. ¡Habla! ¡Habla! ¡Ya seas de este mundo o del otro! ¡No me maten! ¡No me maten! Dijo en voz alta el personaje de negro. Entonces, los jóvenes pudieron comprobar que se trataba de un hombre de carne y hueso. Una vez que le quitaron su extraño atuendo, una sotana de cura cosida de tal manera que, el cuello quedaba sobre la cabeza, dejando solo unos agujeros para los ojos y otros a la altura de las manos, mientras que la capa le cubría hasta los pies, el hombre fantasma quiso huir. Pero los jóvenes lo sujetaron fuertemente y le prometieron dejarlo marchar solamente después de que les hubiera contado los motivos, las razones o la historia de su extraña actitud. Se sentaron, pues, sobre la acera de la parte posterior del convento de Santo Domingo, y allí se descubrió el enigma. Juan Fernando era hijo de españoles afincados en Lima, en donde había nacido, y fue educado con gran esmero, pues su familia disponía de apreciables recursos. Desde niño, tuvo la oportunidad de relacionarse con su prima María Rosa, hija de un hermano de su padre. Y dada la circunstancia de que ambos eran hijos únicos, la soledad del uno se esfumaba con la presencia del otro. Y así, aprendieron a amar sin necesitarse, hasta el punto de que más tarde les fue imposible vivir separados. Al cumplir su mayoría de edad, resolvieron unirse en matrimonio. Pero aquí surgió el problema, porque los padres de ambos jóvenes se opusieron rotundamente. Por supuesto que no. Ustedes no se pueden casar. ¡Son primos! Además, ustedes ya están comprometidos con otros pretendientes. Cada uno de ustedes tendrá que casarse con quien nosotros hemos elegido. Yo no me voy a casar con ese hombre por su dinero. Prefiero entrar a un convento. Pues si eso es lo que prefieres, te irás al convento de Loja, lejos de cualquier tentación. Al despedirse de su amado, María Rosa le prometió jamás profesar, y solamente estaría esperándolo hasta que él fuera a rescatarla. Él, por su parte, juró que así lo haría. Poco tiempo después, un apuesto joven se presentó en el convento de Santo Domingo en la ciudad de Loja, solicitándose lo admita primero como un huésped, y después, si las circunstancias lo ameritaban, como un aspirante a la orden. Como los documentos que trajo desde Lima eran excelentes, el superior del convento lo acogió de buen agrado. Que lejos estaban los religiosos de imaginar que ese joven callado y austero, que pasaba todo el día trabajando en el jardín o ayudando en los ministerios de la iglesia, era el mismo que por las noches se escapaba a visitar a su amada, que en igual situación se encontraba en el otro convento de la ciudad. Asimismo, los tres jóvenes que lograron derribarlo de su caballo, y lo tenían inmovilizado exigiéndole que les revelara la verdad, se hallaban bastante lejos de imaginar que ese hombre fuera el mismo que mantenía aterrorizado al vecindario con el supuesto cura sin cabeza. ¡Ay! Es como esas novelas que lee mi mamá. Por favor, tengan piedad de mí. No tengo amigos ni conocidos en esta ciudad. Pero, ¿de dónde sacó los papeles para entrar en el convento de Santo Domingo? A uno de mis tíos, que es fraile Dominico en Lima, le pedí que me diera recomendaciones para hospedarme en el convento de Santo Domingo. Pero una vez que llegó aquí, ¿cómo hizo para comunicarse con ella? Si se puede saber. Al igual que yo, ella se las ingenió para conseguir que le permitieran ayudar en la sacristía. Y en un momento de descuido de la madre encargada, me pasó un papelito que yo apreté desesperadamente entre mis dedos, y solamente pude leerla en el retiro de mi cuarto una vez que estuve de vuelta en el convento. Allí, me decía que a las doce de la noche me esperaría en la parte posterior del convento, lugar y hora donde yo esperaría su señal. ¿Ella salió a verte por la puerta de atrás del convento? ¡Imposible! Solo pude escuchar su dulce e inconfundible voz que me decía que me amaba, y con grandes esfuerzos poco a poco hice un pequeño orificio en la pared por donde ella deslizaba su mano que yo cubro de besos hasta que llega la hora de volver a separarnos. Pero, ¿por qué te disfrazas de cura sin cabeza para acudir a estas citas? Bueno, porque era la única manera de alejar a los curiosos y tener la seguridad de que nadie nos molestaría. De otro modo, habría sido imposible concertar esas peligrosas citas. Y el temor al fantasma era lo único que podía guardar nuestro secreto. ¿Y de dónde sacaste el caballo y los atuendos de cura? El caballo lo tienen siempre a la mano los padres dominicos, para cuando se presente la necesidad de salir a los campos a confesar a alguien, algún enfermo grave, y pastoren ese terreno vacío que da la calle lateral, por donde hay una puerta grande que yo la dejo sin llave para poder salir y entrar sin desmontar el caballo. Lo demás fue fácil. Hacerlo con unos hábitos viejos que encontré en el baúl del convento y que seguramente pertenecieron a frailes ya fallecidos. ¿Vo? No hay duda de que eres bien osado. No había otra alternativa. El amor lo supera todo. ¡Ya, ya! ¡Termina! ¡Termina la historia! ¿No les digo que está mejor que esas novelas que lee mi mamá? En todas las entrevistas nocturnas con mi amada, plenábamos la fuga para el día siguiente después de la misa de cinco, a la que yo concurría infaltablemente como sacristán del padre dominico. Pero todos los días había algo que estorbaba nuestro plan y sobre todo ella no se arriesgaba a ponerlo en práctica. Y así han transcurrido varios meses que han sido para los dos un verdadero infierno de angustia ante el temor de ser descubiertos. Y esto al fin ha ocurrido ahora truncando nuestro sueño de manera definitiva. ¡No! ¡No! ¿Me van a entregar a ustedes a las autoridades para que me encierren a la cárcel por lo que he hecho? ¡No! Mira, te vamos a dar la última oportunidad de convertirte en el cura sin cabeza. Para que vayas esta noche a contarle a tu novia lo que ha ocurrido y prevenirla de que si mañana no se fuga contigo, se quedará para siempre en ese convento. Si ambos no aprovechan esta generosidad de nuestra parte, olvídate de que nos hemos visto, porque si una noche más de la que te concedemos te apareces por aquí como el cura sin cabeza, irás a parar en la cárcel con caballo y todo. ¡Salud! Tan hermoso le pareció lo que acababa de escuchar que casi no lo creía. Abrazó a los muchachos como a los hermanos que nunca había tenido y corrió a preparar su huida. Nunca se supo cómo y cuándo lograron escaparse los dos jóvenes peruanos. Pero después de algún tiempo, se recibió en el correo central una extraña postal que armó revuelo en el vecindario por su contenido. A los buenos amigos que me ayudaron a escapar y a conseguir mi felicidad. Atentamente, el cura sin cabeza. ¡Salud! Desde entonces se tejieron más historias alrededor del cura sin cabeza. Pero el único hecho inequívoco fue que nunca volvió a vérselo en las calles de Loja. Y como la postal que se recibió en el correo central provenía de Lima, comentábase que seguramente estaría haciendo de las suyas en la vecina república del Perú. Con la cinta de amor en el lienzo de los labios y su amor perpetuaron la historia de amor que detenga una ley ni en el cielo ni en la tierra el amor todo es capaz de vencer.